Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios creó el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos existe. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, con ustedes, Sol Rondón y José David Redondo en Renovare, Ciencia y Fe. Jesús, yo confío en ti. Muy buenos días para todos. Buenos días, ¿cómo están? Esperamos que hoy sea un día maravilloso, lleno de bendiciones. Buenos días, José David, ¿cómo estás? Buenos días, Sol. Excelentemente bien. Gracias a Dios. Hoy muy contentos de estar nuevamente compartiendo este programa tan especial, tan bonito. Y bueno, vamos a comenzar haciendo el agradecimiento. Hoy, Señor, estando en tu presencia y sabiendo que tú nos amas y que tu infinito amor trasciende el tiempo y el espacio, te damos gracias por cada una de las personas que en este momento nos están escuchando, pues tú conoces sus necesidades, sus proyectos, sus aflicciones. Tú lo sabes todo, Señor. Y por eso, hoy te agradecemos por el sol, por el día, por este amanecer. Hoy te damos gracias por tu infinito amor, por tu presencia viva y real en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y los invitamos a cada uno de ustedes a que en este momento ponga su mirada en ese agradecimiento, en lo que tiene en este momento, no en lo que desea ni lo que ha tenido. De gracias por cada uno de los miembros de su familia. De gracias por ese plato de comida sobre la mesa, por el techo, por el hogar. De gracias por la familia. Hoy los invitamos a reconocerse muy bendecidos en esa gracia de Dios, del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Y bueno. Y bueno, hoy vemos los identificadores, los separadores. Y bueno, fueron grabados por el señor Javier. Javier Quintero. Y este. Javier Quintero. Javier Quintero. Javier Quintero. Abraham. Es la voz oficial masculina de Radio Natividad. Ajá. Así que muchísimas gracias a Javier por ese aporte en este momento de agradecimiento que tenemos. ¿Verdad? Sí. Bien. Y el tema de hoy. Es la gracia de Dios versus el pecado. Gracia de Dios versus el pecado. Es un tema muy interesante porque es sin la gracia de Dios abunda el pecado. Pero donde sobreabundó o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia que es la misericordia. Así que para que una persona pueda ser feliz, necesita tomar una decisión. Necesita o tomar la decisión de vivir en esa gracia de Dios y tomarlo a él como el centro de todo. Y se llama ser cristo céntrico, donde yo decido seguir a Dios como mi maestro, como mi Dios, como mi todo. O el pecado, que es lo que poco a poco me va apartando, me va separando de la alegría y de la felicidad real y verdadera. Muchas personas trabajan de alguna manera muchos tipos de técnicas o de estrategias en respiración de fragmática. Una cantidad de técnicas que en un momento determinado me produce un momento de tranquilidad valedero. Pero es pasajero. Mientras que la gracia de Dios en el alma me permite tener esa tranquilidad y serenidad en medio de la tormenta. Entonces, qué importante que nosotros vayamos evaluando cuáles son esos pecados y cuál es la gracia que me puede ayudar a salir de ese pecado. Así que hoy el tema es sumamente interesante. Los invitamos a cada uno de ustedes, los que pueda, tomar nota, hacer registro de las citas bíblicas. Este programa es formativo. Este es un programa que nos ayuda a ir creciendo poco a poco, paso a paso, para ir encontrando esa meta. Esa meta y la más importante para nosotros como cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas. Es nuestra meta principal. Bien, nuestro número telefónico para el contacto es el 0426-572-9478. Repetimos, 0426-572-9478. Así podremos interactuar, ¿verdad Sol? Y podrán hacernos algunas preguntas que en algún momento determinado iremos trabajando. Este tema de hoy lo hemos traído a ustedes con motivo de celebrarse este próximo domingo 19 de mayo, el día de Pentecostés. Un día muy esperado para nosotros, los católicos. Y bueno, empecemos con saber qué es la palabra Pentecostés. Y esta viene del griego y significa el día quincuagésimo, es decir, el día 50. Pero el día 50 de qué, o después, es el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo litúrgico denominado Pascua. En la festividad cristiana que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los seguidores de Cristo. Fíjate que en Romanos capítulo 6, versículos 20 al 21 nos dice, en cuanto a la ley, este intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Fíjate que qué palabra es tan profunda y que cualquier persona podría confundirse en la interpretación de esta parte de la gloria. Sí, por eso es muy importante que ese día de Pentecostés, ese día de la venida del Espíritu Santo, Dios nos da el regalo más maravilloso. Nos da la iglesia, crea esa iglesia, funda esa iglesia. Y recordemos que los apóstoles estaban escondidos por un pecado llamado miedo, por múltiples pecados. Había temor, había miedo, había muchas cosas, faltaba valentía, faltaba todo esto. Así que Jesús sube al cielo en ese inmenso amor y envía al paráclito. Lo envía para fortalecer a todos los cristianos, fortalecer la iglesia, crear la iglesia sobre ese colegio apostólico. Así que fíjate ahora cómo podemos encontrar. Primero vamos a tratar de ir definiendo, vamos a ir definiendo lo que es la gracia y lo que es el pecado. Porque fíjate que decía en la cita, y vamos a tomar esto, las citas bíblicas no solo pueden ser leídas así nada más. Es necesario la gracia del Espíritu para poder que Dios nos dé esa capacidad de entender. Y ahí vendrían sus dones, que es el entendimiento. Bien, y bueno, vamos entonces a empezar por esta palabra. Y nos vamos a quedar con esta parte donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, ¿qué es esa gracia, Sol? Bueno, la gracia es un regalo, es el amor y la misericordia que Dios nos concede a través de qué? Bueno, a través de los sacramentos de la iglesia, a través de los dones, de los frutos, de los carismas. Es ese regalo que Él nos concede al derramar su sangre por nosotros y concedernos esa oportunidad de poder ingresar al cielo. Bueno, qué regalo tan hermoso Dios nos ha concedido, Sol. Sí, así es, David. Y fíjate que hablando precisamente de esos regalos hermosos, tenemos los siete dones del Espíritu Santo. Y mira qué interesante, uno de ellos es el don de la ciencia. Vamos a nombrar los siete dones para recordarlos, porque sabemos que todos nuestros oyentes están en sintonía. Tenemos el don de sabiduría, de inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y el temor a Dios. De allí, fíjate, tan importante que es reconocer cada uno de estos elementos y por qué el Espíritu Santo obra de esa manera maravillosa en nosotros. Vamos a ver, como ya vimos lo que es la gracia y todo lo que Dios nos da por intermedio de su iglesia, de cómo se instituyó, cómo la instituyó en el amor. También vemos que hay cosas que nos alejan de Dios y a eso le llamamos los pecados. Y los pecados es simplemente la desobediencia a Dios. Cuando estamos pecando, cuando desobedecemos a Dios y diariamente, sin darnos cuenta, forma parte de nuestros hábitos que hacemos diariamente, desobedecemos de alguna manera a Dios. Vamos a hablar de cuáles son esos pecados capitales. Tenemos el primero, la soberbia, ira, gula, envidia, lujuria, avaricia y pereza. Y Sol, y si alguno de los que nos está escuchando en este momento ha hecho ese examen de conciencia y entiende que tiene esos siete huéspedes, esos siete inquilinos que todos hemos heredado, ¿verdad?, de generación en generación, que son esos siete pecados capitales. Entonces, si este oyente dice, ok, yo reconozco que tengo como ese inquilino llamado ira, o tengo ese inquilino llamado lujuria, y tengo ese inquilino llamado avaricia, y tengo ese niño, dice, yo reconozco que tengo la pereza. Ellos logran hacerse conscientes de que tienen esos inquilinos de esos pecados capitales. ¿Qué pueden hacer, Sol? ¿Qué podrían hacer? Sí, en primer lugar hay que reconocer que todos, todos, de alguna manera tenemos los pecados capitales. En mayor o en menor grado, pero siempre estamos pecando, consciente o inconscientemente. Y debemos saber eso, ¿no? Es importante que no nos reconozcamos como si fuésemos personas infalibles, incorruptibles, santos. No, somos seres humanos. Por lo tanto, somos, estamos allí tan vulnerables a pecar, a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Pero fíjate que cada uno de los pecados capitales tiene su forma de cómo combatirlo. Tiene esa antítesis. Y vamos a nombrarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de la soberbia, qué manera de combatirlo, que siendo humildes. Cuando hablamos de ira, tener paciencia, mucha paciencia. Gula, la templanza. Envidia, la generosidad. Lujuria, con castidad la podemos combatir. Avaricia, la mejor forma es ser caritativos. Cuando tengo pereza, sufro de pereza, estoy procrastinando constantemente las cosas. La manera de hacerlo es ser diligentes. Hacer las cosas cuando las tenemos que hacer. Entonces, ante esos pecados aparecen estas virtudes. Y qué importante entender que no es simplemente decir quiero ser caritativo para poder vencer a ese pecado, a ese pecado anterior del que estábamos nombrando ahorita. Cuando hablamos de la caridad, que hablamos de la avaricia. Si yo sé que tengo la avaricia y es una raíz profunda en mi alma. Porque recordemos que estos pecados capitales van ensuciando el alma. Vamos a tratar de ver Dios en su inmenso amor, nos dio nuestra alma, espíritu, nos dio nuestra mente, un cuerpo. Y cuando el alma, la mente y el cuerpo están muy bien sincronizados, podemos tener una sociedad sana, una familia sana. Podemos tener unas habilidades sanas. Pero, ¿cómo hacer que esa avaricia, que es una planta dentro, que está corrompiendo mi espíritu, cómo hacer? Debo crear hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Los hábitos son repeticiones. Estoy repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, cuando yo soy caritativo una sola vez, no creo un hábito. Por tal motivo, no soy capaz de vencer la avaricia que se aloja, es decir, no puedo vencer a ese inquilino. Pero, ¿qué ocurre si yo soy caritativo hoy, soy caritativo mañana, soy caritativo pasado, soy caritativo? Y caritativo no solo hablo del dinero, hablo de una sonrisa, hablo de un agradecimiento, hablo de un gesto de apoyo. Cuando yo empiezo a ser caritativo consecutivamente, voy creando un hábito. Ese hábito se hace tan fuerte, que empieza a disminuir la avaricia. Por tal motivo, si usted, mamá o papá, reconoce en su hijo, esos pecados que están allí dentro en semilla, y no estamos hablando de que ya hayan crecido, son apenas semillas. Es decir, no le presta a su hermano el juguete, no piensa en él, compra un caramelo y no piensa en su hermano. Si usted se da cuenta que ese hijo suyo tiene esa actitud, automáticamente debe empezar a crearle el hábito por repetición, hasta que llega el momento en que este niño vence ese pecado capital, pero con la gracia de Dios. Y ahí implica la oración, la búsqueda en la iglesia, la misa, los sacramentos. Entonces, es muy difícil a un papá que pueda modificar una manera de pensar de su hijo, si no está regando lo opuesto. Es decir, esos valores o esos principios, ¿no? Sí, así es. De hecho, fíjate, ¿no? Dentro de lo que son los cinco frutos del Espíritu Santo, tenemos la caridad, gozo, paz, paciencia y benignidad. Nos ponemos a revisar que cada uno de estos pecados capitales, de alguna forma podemos combatirlo con esos frutos también del Espíritu Santo. Todos tenemos que partir siempre es del autoconocimiento. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, cómo somos, cómo actuamos, cómo estamos pensando, qué estamos sintiendo. Cuando nosotros nos reconocemos y sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que hacemos ese examen de conciencia, que no debería ser solamente para el momento de la confesión. Deberíamos constantemente estar revisándonos desde el amor que nos tenemos a nosotros mismos, porque de allí parte todo. Todas las noches. Todas las noches. El examen de conciencia se hace todas las noches para poder evaluar cuál de ellos está creciendo más y qué estoy haciendo y qué estoy trabajando para minimizarlo. Entonces, excelente, Sol, todas las noches hacer ese examen de conciencia. Y forma parte de lo que hablábamos que son los hábitos. Los hábitos son la base de todo lo que nosotros hacemos. Nuestra vida es un constante convivir, lidiar con los hábitos. Si los hábitos son positivos, nos acercan a la meta, nos acercan a lo que nosotros queremos ser y lo que queremos hacer. Repito, nos acercan a lo que queremos ser y a lo que queremos hacer. Y si los hábitos son negativos, obviamente nos van a alejar de todo lo que nosotros nos propongamos en la vida. Sí, fíjate qué importante en este momento nos vamos a ir a un pequeño corte y donde vamos a tener una canción enfocada en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. En ese momento les voy a pedir que se enfoquen bastante en la letra y que dejen que la gracia que está allí, porque el don de la música es un don donde Dios aprovecha para sanar, para inundar el inconsciente, pero la persona debe hacerse consciente. Entonces yo los invito a que escuchen con mucha atención la letra de la canción y los invito a que la canten en su corazón, en su mente, en su alma, a que si es posible y pueden hacerlo, cierren sus ojos y dejen que esa canción inunde cada ser, porque Dios obra a través de esa música, obra a través de su palabra. Así que los invito a todos ustedes en este momento, ¿verdad que sí? Y bueno, como les decimos, pueden conectarse con nosotros y enviar sus mensajes, qué le ha parecido, qué no le ha parecido, alguna idea, algún interrogante, al 0426-572-9478 para poder interactuar y poder ir ayudándonos a nutrir este programa que es hecho para ustedes con la finalidad de fortalecernos, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios, que es ir formando, capacitando y preparándonos cada día. Así que nos vamos a este pequeño corte con esa tarea que tienen de cantar esa canción y vivirla. Estás en sintonía de Renovare Ciencia y Fe, con los licenciados David Redondo y Sol Rondón. Al teléfono de contacto 0426-572-9478. La palabra de Dios en Renovare Ciencia y Fe. Muy bien, entonces hemos comprendido que nuestra alma, como está nuestro espíritu, automáticamente está conectado a nuestra mente. Si en el alma está el pecado, en nuestra mente hay puros pensamientos negativos. No puedo, no valgo, ya no soporto más, quiero salir corriendo. Pero esos pensamientos automáticos, esos pensamientos recurrentes, esos diálogos internos que nos van quitando la autoestima, el amor, no nos permiten percibir el amor, nace del alma. Por lo tanto, todas las enfermedades, y nosotros como orientadores, hemos ido, pues, con la experiencia que tenemos, descubriendo que la raíz de todas las enfermedades, que llamamos enfermedades psicosomáticas, tienen su origen en el alma. Tienen su origen en lo más profundo, en lo más interno. Y es que es lógico entender, en la medida que yo me voy apartando del Dios de la vida, en la medida que yo me voy apartando del amor, de la compasión, de la bondad, automáticamente al irme alejando, es como una planta que usted saca de la tierra, que ya no está recibiendo nutrientes, que ya no está recibiendo agua. Y automáticamente, entre más se va alejando de la tierra, del agua y del sol, la planta empieza a perder su fuerza, empieza a debilitarse. Y es cuando vemos a esas personas, en procesos ansiógenos, en procesos de estrés, en procesos depresivos, pero qué maravilloso es Dios. Y lo hemos visto con muchísimos casos, Sol. ¿Verdad que sí? Cuando empezamos a ver que esa persona empieza a perdonarse, a perdonar, empieza a acercarse a Dios, empieza a acercarse a los sacramentos, empieza a acercarse a la oración, es increíble cómo esos pensamientos empiezan a irse, ¿no? Y al irse los pensamientos, dejamos de somatizar. Así es. Fíjate que tú hacías una analogía muy interesante. Cuando nos decías lo de la plantita, vamos permitiendo que nuestra tierra, que debe ser fértil, que debe ser un abono bueno, se seque. Y si la tierra donde nosotros estamos está seca, obviamente se nos va a secar la plantita y nos vamos a dar los frutos que esperábamos de nosotros, lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos constantemente sumergidos en cosas, de repente materiales, o sumergidos en nuestros problemas, las inquietudes, lo que está pasando en nuestra vida cotidiana, que no nos estamos alimentando en realidad del amor a Dios? Y es que muchas veces, producto de los pensamientos, porque los pensamientos, tenemos que empezar a conocerlo, que nuestros pensamientos generan emociones y las emociones y las emociones generan conductas. Posteriormente lo vamos a ir explicando en los siguientes programas con calma para que ustedes, los oyentes, se vayan haciendo con propiedad a todos esos términos, a cómo funciona nuestro cuerpo. Porque cuando nosotros empezamos a tener pensamientos positivos, obviamente vamos a generar emociones positivas y esas emociones positivas me van a traer como consecuencia esas conductas, lo que es lo externo, es lo que hacemos positivas también. De allí la importancia entonces de nosotros estar siempre pensando lo mejor que pueda, tratando de sentir paz, gozo. Muchas veces vamos a la iglesia y no sonó el celular, la señora de al lado, nos vamos mirando otras cosas y se nos olvida que estamos en contemplación o deberíamos estar en paz sintiendo el gozo y la paz para escuchar la palabra de Dios, que fue a lo que en realidad vinimos a la iglesia. Sí, y fíjate que en la medida que nos vamos apartando de Dios, Dios entristece porque somos sus hijos. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace Dios cuando ve a su hijo caminar en una dirección que no lo está llevando a él? Entonces vamos a ver en esta cita bíblica de Apocalipsis 3 del 19 al 21. Repito, para que puedan tomar nota y buscarla en la Biblia, Apocalipsis 3 del 19 al 21. Y dice así, Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, Yo entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi padre en su trono. Esta palabra, la que es palabra de Dios, es la palabra que penetra y llega hasta el alma. Es una palabra que es muy importante. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Nos llegan muchos casos de padres donde me dicen, Licenciado, mi hijo está rebelde, no acata normas, no sigue instrucciones, no quiere estudiar. Mi hijo me responde feo. Mi hijo está saliendo con sus malas calificaciones. ¿Qué puedo hacer? Entonces, yo le digo, ¿Cómo está ese proceso de formación y ese proceso de educación? Pues, Licenciado, yo le estoy dando todo lo que yo no recibí. Y yo le pregunto, ¿Usted le está dando todo lo que usted no recibió? ¿Y usted cómo es? Bueno, yo soy empresario, soy una persona que ha salido adelante, una persona que con esfuerzo ha alcanzado las metas. Eso quiere decir que a usted le dieron muchas cosas que debería de estarle dando a su hijo. Y quizás cuando usted lo sobreprotege, en vez de fortalecerlo, lo debilita. Porque es que mi hijo llora si lo pongo a caminar. Entonces, yo lo cargo, porque si llora, yo me siento mal, yo no quiero que él se siente mal, yo no me quiero sentir mal. Usted entiende que si usted lo carga, no fortalecen las piernas, no fortalecen los músculos, y no se hace fuerte, por tal empujo es estar dispuesto a aceptar que él llore. Hijo, esto es parte del proceso de crecimiento. Debes levantarte y debes caminar. El esfuerzo, si usted le da todo a su hijo, él no aprende el valor del esfuerzo, por tal motivo no desarrolla sus capacidades, no establece una meta, no se hace un plan, y por tal motivo va a fracasar. Así es. Fíjate que hablabas de algo muy importante, tocabas un punto importante, como es la tolerancia a la frustración. Nosotros como padres, en muchas oportunidades, queremos que nuestros hijos tengan una vida perfecta, que no los toque nadie, que todos estén muy bien, que sean felices en todo momento, y no nos damos cuenta que precisamente cuando nos equivocamos, vamos creciendo. ¿Por qué? Porque equivocarse, si reflexionamos, vamos generando aprendizaje, y ese es un aprendizaje para la vida. Entonces, dejar que nuestros niños también se equivoquen. Nosotros hemos aprendido equivocándonos, y precisamente de ese aprendizaje hemos surgido y hemos hecho muchas cosas. Debemos siempre tener conciencia de que a veces podemos ganar cuando vamos los niños al partido de fútbol, o algo así. Vamos a darnos cuenta cómo siempre queremos que nuestros niños ganen, pero hay niños que ganan y hay niños que pierden. Y así tenemos que ir siempre, en cada momento, en todos los aprendizajes. A veces se gana, a veces se pierde. Tenemos que aprender que nuestros hijitos deben equivocarse. Tolerancia a la frustración. Eso es correcto. Entonces, estamos con el primer elemento, es reprendo y corrijo a los que amo. Es decir, tengo claro a dónde quiero llevar a mi hijo, y entiendo que si él no tiene claro lo que más le conviene, él se va a resistir, porque no está claro realmente lo que a él le conviene. No, es que yo no quiero comer vegetales, es que yo no quiero comer esto. Sí, pero a usted eso le conviene y como a usted le conviene, es necesario. No, licenciado, disculpe, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que al niño hay que dejarlo, que él haga lo que él desea, para que en su libre mentalidad, o sea, que si su hijo hoy le dice, mañana no quiero estudiar, entonces usted no lo lleva, está enfermo y tiene que ir al médico. No, es que yo no quiero ir, papá, al médico. ¿Usted lo deja? No, es sumamente importante que los adultos tengamos claras las prioridades, tengamos claras las metas para poder ayudar a nuestros hijos a orientarlos hacia esas metas. Y ese es un papel muy importante del padre, siempre que tome conciencia la importancia que tiene corregir a tiempo, corregir. Uno como adulto tiene la responsabilidad de revisar qué está haciendo nuestro hijo bien o qué lo aleja a él de la meta. A veces nuestros hijos pierden conciencia, es más, nosotros mismos. A veces perdemos conciencia de cuál es nuestro propósito en la vida, qué queremos lograr en la vida. Y repetimos, porque ya lo dijimos anteriormente en el programa, qué me aleja de la meta de mi propósito de vida y qué me acerca. Entonces esos hábitos negativos tenemos que irlos corrigiendo precisamente. Y los papás debemos corregir a nuestros hijos, ayudarlos, apoyarlos. Para ellos hoy será que mi papá es malo, mi mamita es mala, no me quiere, pero en el futuro se van a dar cuenta que cuando les dijimos tienes que comer proteína, tienes que comer vegetales, tienes que hacer ejercicios, tienes que... Es porque precisamente lo amamos y vemos lo mejor para ellos. Esa es la importancia de corregir con amor. Muy bien, entonces fíjate que a veces nos hemos conseguido casos en el consultorio donde las personas pues lamentablemente van en estos estados bastante alterados emocionalmente, no tengo ganas de vivir, conseguimos a jóvenes cortándose, conseguimos a jóvenes consumiendo cantidad de drogas, jóvenes que están sufriendo mucho, Sol, están sufriendo y ese sufrimiento los lleva a tener conductas no operativas y la mayoría de las personas, los profesores o los padres ven las conductas y tratan de corregir desde afuera. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes hacer. Pero el pequeño detalle es que nos están yendo a la raíz y la raíz está enfocada es en el alma y si en el alma hay duelos, si en el alma hay dolor, si en el alma hay tristeza, automáticamente no puedo comportarme de una manera adecuada. Entonces, los procesos de orientación y los procesos terapéuticos no son por imposición, son por toma de decisión y es cuando la persona decide tomar esa decisión. Así que nos hemos encontrado en el consultorio algunos casos muy interesantes donde hay situaciones bastante graves, bastante fuertes, bastante complicadas y cuando nosotros le decimos que tienen que estar dispuestos a abrirle el corazón a Dios para que Él entre y sane, le dicen pero es que yo soy católico, yo voy a misa, yo rezo el rosario, pero si usted está en ese proceso depresivo, si está en ese proceso de falta de sentido de vida y sin un propósito, está faltando Dios en un área de su corazón, en un área, no estoy diciendo en todas las áreas, estoy diciendo en un área específica y allí es donde la ciencia y la fe empiezan a unirse, empiezan a unirse. Entonces, fíjate que importante estar dispuesto según la palabra, mirad que estoy a la puerta y llamo, es decir, Dios quiere sanarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios nos quiere ayudar, pero si yo no lo llevo a ese recuerdo, si yo no lo llevo a ese momento doloroso, Él no puede sanar. ¿Y cuál es la razón? Pues Sol, es muy sencillo, la razón es el libre albedrío. Dios, aunque es todopoderoso, si yo no le entrego ese dolor, si yo no le entrego ese duelo que tengo, si yo no pongo mi confianza en Él de que sin importar lo que haya hecho, su misericordia es mayor a mis pecados, no me lo puede perdonar porque no confío en Él. Fíjate algo muy importante, un día le pregunté a una señora si creía en Dios y la señora profesional, con formación, me dijo, claro que sí, licenciado, yo creo en Dios. Dígame una cosa, si en este momento Dios la llamara, si en este momento Dios la llamara, ¿a dónde iría usted? ¿Al cielo o al infierno? El cual existe y es real. Y la señora me dijo, mirándome a los ojos, al infierno, licenciado. Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué, señora? Cuénteme. Y ella me dijo, porque lo que yo hice no tiene perdón de Dios y Dios jamás me lo va a perdonar. Eso se llaman sistemas de creencias. Así que como ella cree que Dios tiene solo un límite hasta donde lo puede perdonar y como lo que ella considera que hizo sobrepasa ese límite, Dios no puede perdonarla, por lo tanto irá al infierno. No es así. ¿Quién la está engañando? El cerebro de ella, porque su sistema de creencias genera una distorsión de la percepción de la realidad. Ciencia y fe es entender la maravilla que Dios nos dio. nos dio un cuerpo perfecto para todo lo que nos están oyendo. Enfóquese un poquito en la maravilla que ha recibido. Mucha gente va y dice, licenciado, es que no me gustan mis ojos, no me gusta esto, no me gusta aquello. Y yo le digo, dígame que sí le gusta. Y cuando lo empieza a nombrar lo que sí le gusta, encuentra que es mucho más lo que le gusta que lo que no le gusta. Por tal motivo, su sistema de activación reticular, es decir, un filtro, lo tiene atado a lo que no le gusta y cada día se hunde más. Yo invito a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento a que haga una lista de todo lo que le gusta, de todo lo bueno que tiene, de todo lo que ha recibido, que todo lo que se le ha otorgado, de cada don, talento, habilidad. Yo lo invito a usted a que en este momento haga esa lista y luego se dará cuenta de la inmensa maravilla de los regalos que Dios nos ha otorgado. En este momento nos vamos a ir a ese a ese nuevo tips, vamos a irnos a ese nuevo espacio donde vamos a escuchar otra hermosa canción y vuelvo a repetirles, es el momento donde yo los invito a que con esta canción cierren sus ojos para los que puedan, entren en su cuarto, y recuerden que Jesús está tocando esa herida, esa tristeza, ese dolor, ese recuerdo. Él está tocando diciendo abre y déjame entrar y yo cargaré con ese peso y yo te daré paz, yo te daré sanación. No se avergüence del pecado que lleve allí dentro, no se avergüence porque la misericordia de Dios es infinitamente más grande que los pecados que hemos podido realizar y cometer. y obrará en nosotros a medida de que nuestra fe se fortalezca. Muy bien. Estás en sintonía de Renovare Ciencia y Fe con los licenciados David Redondo y Sol Rondón. Interactúa con nosotros al teléfono de contacto 0426-572-9478 Espíritu Santo. Escuchábamos unas canciones muy hermosas que se han hoy seleccionado precisamente para contextualizar el tema, para fortalecerlo, para que podamos reconocer la importancia del Espíritu Santo como una de las personas que está en Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor, ilumínanos. Ilumínanos en cada momento para saber qué debemos hacer, las decisiones que debemos tomar, esos pensamientos, cómo debo actuar en mi vida constantemente para mí y para mi familia, para mis seres queridos. David, vamos a contar alguna experiencia ocurrida en consulta donde se muestra la misericordia de Dios sobre el pecado como lo han explicado excelentemente durante el programa, lo hemos explicado, lo hemos hablado mucho, qué relación tiene ese pecado con esas enfermedades que a veces tenemos sobre todo a nivel del pensamiento, a nivel cognitivo. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo has visto tú ese proceso de sanación? Sí, es muy importante establecer que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios que es el Creador, el Hijo es Dios que es el Redentor y el Espíritu Santo es Dios que es el Santificador, que es aquel que nos da esa gracia. Entonces, para mí, pues, sin la gracia del Espíritu Santo es imposible orientar a alguien, no se puede, no se puede porque lo haríamos solo desde el punto de vista humano y cada caso es totalmente distinto desde la ciencia, así que es muy importante que este orientador, este psicólogo, esta persona estudiada en el área de la conducta, siempre le pida al Espíritu Santo que le ilumine porque Dios quiere ayudar a esa persona, si la está llevando a ese lugar es porque Dios la ama infinitamente y quiere ayudar a reconciliar con él. Entonces, el especialista debe siempre tener en la presencia la gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues, a lo largo de los años que tengo como orientador en diversos colegios, en departamentos de zona educativa y todo lo demás y en consultorios, pues, son muchos los casos o testimonios que podría contar donde la ciencia tiene un límite pero que luego la fe llega hasta el final y ahí es donde tenemos un pequeño problema. Algunas personas dicen, esa persona está desahuciada, llévesela a su casa para que muera y dele la mejor calidad de vida y es lo que ese médico, ese especialista de la conducta o ese psicólogo, ese orientador le dice, va a morir, le dicen, pero no es así porque ese médico o ese especialista no tiene la última palabra y por tal motivo la ciencia llega hasta un lugar y Dios sobrepasa la ciencia pues hace milagros así que piensen ustedes cada uno de ustedes en un momento donde usted sepa que la ciencia llegó hasta un lugar y que la gracia de Dios estuvo por encima cuando le habían dicho no se puede es imposible no se va a lograr y usted pidió esa gracia del Espíritu Santo pidió a Dios y luego observó ese milagro bueno, en el consultorio también se han visto muchos casos puedo por lo menos entre todos sacar uno voy a voy a a compartir uno y como se dice se dice el milagro pero no el santo y eso es importante entender esto podemos compartir la experiencia para que sirva para dar gloria a Dios por eso es que lo voy a hacer porque pues esta persona quedó muy agradecida con Dios a raíz de eso esta señora es una persona profesional había sido directora su esposo empresario con mucho dinero pero para ella la vocación era muy importante el esposo le decía deja eso de la educación eso no da y ella le decía pero es que yo no trabajo solo por dinero yo trabajo y hago lo que me gusta y lo disfruto entonces esta señora pues se dedicaba a formar y ayudar a personas que hermoso bueno esta señora ya había ido con muchos especialistas fuera del país aquí pero nada no podía solventar y ella tomaba antidepresivos para poder dormir constantemente su estado emocional era alterado sentía que se le iban las fuerzas estaba somatizando y bueno llega al consultorio y me de una vez quizás cansada ya de tantos especialistas dice yo quiero que me diga la verdad usted me puede o no me puede ayudar me dice la señora así de frente tajante comenzando y yo pues la miro y lo primero que digo en mi mente que clamo y ve en Espíritu Santo e ilumíname y muéstrame que debo decir y en ese instante fue algo muy interesante porque yo le digo a la señora señora si usted sigue haciendo lo mismo que ha hecho en todos esos lugares no podré ayudarla ella me miró puso un rostro bastante fuerte y me dijo que cree usted que yo he hecho en todos esos consultorios y la respuesta es en ninguno de ellos ha confiado en ninguno de ellos ha confiado y se levantó y puso la mano para abrir la puerta y salir del consultorio y yo la miré y fue algo impresionante porque le dije no está cansada de cargar con ese peso todos estos años no está cansada no está cansada ella volteó empezó a llorar y me dijo muy cansada muy muy cansada yo le dije entonces siéntese y hagamos una oración en ese momento coloqué una canción del Espíritu Santo sumamente importante ella empezó a escuchar la canción no solo con los oídos con el alma y en esa canción hablaba de confiar confiar poner nuestra confianza en Dios yo le decía no ponga su confianza en mí ponga su confianza en Dios la senté allí le pedí que cerrara los ojos y le dije pídale a Dios que le muestre la raíz de su dolor de su tristeza de su enfermedad y fue algo tan interesante porque la señora en ese momento tomó una posición distinta y fuimos yendo hacia atrás hasta que encontramos a los seis años seis años y ella me decía cuando yo tenía seis años mi mamá me pidió que fuera al frente que quedaba la bodega con una cestica para comprar algo me dio la listica ella de seis años cruzó la calle llevó la lista fue y se quedó mirando un caramelo me decía la señora con los ojos cerrados pero ella iba hablando y me quedé mirando un caramelo el señor toma el caramelo y me dice ¿quieres este caramelo? yo no le respondí nada bajé la cabeza él me lo entregó yo salí con la cestica abrí el papel me comí el caramelo y el papelito lo enterré en la tierra en el piso y lo tapé porque sabía que no podía llegar comiéndome un caramelo es decir que esta niña apenas con seis años tenía un intelecto bastante elevado una inteligencia bastante elevada podía saber lo que estaba bien y estaba mal apenas con seis años el punto es que a la siguiente vez le piden que vaya nuevamente pero esta vez la niña ya no se queda mirando el caramelo sino que ahora empieza a observar los chocolates el señor observa eso saca un chocolate y le dice ¿quieres el chocolate? y me dice la señora allí con los ojos cerrados me dice que le dijo sí yo quiero el chocolate así que el señor lo abrió mostró el chocolate la acercó y ella me decía no puedo perdonarme lo que hice me prostituí porque me dejaba tocar mis partes por unos chocolates no me lo puedo perdonar ¿cómo pude prostituirme por unos chocolates? y el punto es que eso ella a nadie nunca jamás en ninguna confesión a ninguna persona lo había contado y en el momento que ella empezó a decirlo y a expresarlo yo le dije a ella ábrale el corazón a Dios sin pena y sin vergüenza y dígale al Espíritu Santo que sane ese dolor ella fue hasta ese momento aceptó esa gracia de Dios porque tomó una decisión y puso su confianza en la misericordia de Dios fue algo muy interesante porque en ese momento la señora empezó a llorar amargamente muy fuertemente empezó a llorar a llorar a llorar y algo interesante la señora cuando llegó al consultorio no tenía gripe y por sus fosas nasales empezó a salir materia una mucosidad verde gruesa estoy hablando de no tenía ninguna gripe así que lo que les quiero explicar es que en ese momento la que estaba llorando no era la adulta estaba somatizando un dolor muy profundo de la niña a eso es en un proceso cognitivo eso es en un proceso de recuerdo muy traumático y muy doloroso se aperturó y todo empezó a salir al cuerpo a manifestarse esta señora logró allí descansar fue algo increíble yo sentí como su cuerpo se relajó se tranquilizó luego se despertó fue al baño se lavó la cara se limpió salió pero su rostro era distinto yo le pregunté cómo se siente me dijo con una paz que no puedo explicarle con una tranquilidad bueno ella se había reconciliado con ella ella se estaba rechazando y cuando hay rechazo no hay amor si no hay amor no está en esa misericordia de Dios porque no tiene compasión con ella así que ella se fue a su casa recuerdo que fue una terapia bastante larga fue un proceso de encuentro bastante largo y al otro día a eso del mediodía la señora me llama y me dice licenciado disculpe quisiera preguntarle si esta noche debo tomarme los antidepresivos yo le dije no entiendo su pregunta tiene años años tomando antidepresivo para poder dormir sin ellos no puede dormir no le entiendo su pregunta me dice es que ayer llegué tan cansada que se me olvidó tomarme los antidepresivos me acosté a dormir y me estoy despertando ahorita al mediodía con un fue un sueño tan profundo y reparador que siento una enorme tranquilidad y paz y que hermoso porque yo le dije a ella cuando llegue la noche si son las nueve de la noche y ya tiene sueño no se los tome si sabe que no tiene sueño tómeselo el punto más interesante de todo esto es que quien la sanó pues no fue el orientador no fue el terapeuta no fue la ciencia en ese momento quien a ella le rompió esas cadenas fue Dios porque ella tomó una decisión de amar a Dios en cada área y recuerdo de su vida en cada momento doloroso entregárselo a Dios eso fue lo que la señora hizo y pues nosotros los orientadores lo que fuimos o lo que somos es un instrumento simplemente es eso que sin la gracia de Dios nada podemos y cada persona debe tener claro el lugar que ocupa y en este caso nosotros sabemos que sin Dios jamás podríamos orientar ni dar un buen consejo porque sería solo nosotros así que los invitamos hoy a cada uno de ustedes a que se siente allí en oración agarre un cuaderno y un lápiz y escriba esas heridas esos duelos esas tristezas eso que solo con hablarlo le produce llanto lo escriba y le diga Señor en estas áreas de mi corazón tú no estás pero yo te quiero allí dentro yo necesito que sanes cada uno de ellos y en ese momento que usted pide eso autoriza a Dios que interesante lo que acabo de decir autorizar si el libre albedrío es algo impresionante Dios nos amas tanto que respeta nuestra libertad Él respeta si yo quiero estar cargando con ese saco de papas podrida o yo quiero ser feliz y servirle a Él ayudando a otras personas es una decisión muy personal así que yo invito a cada uno de ustedes a que entienda que la ciencia y la fe están de la mano y que cuando se trabaja cristocéntricamente los resultados son excelentes y eso es uno solo de los testimonios que podría compartirles de por qué sé lo poderoso que es Dios cuando le abrimos el corazón cuando abrimos esa puerta y lo dejamos entrar ese pues sol es uno de esos testimonios pero a lo largo del programa iré compartiendo cada uno de estos testimonios que a usted le podría ayudar porque cada uno de ustedes puede estarse identificando con un duelo con una tristeza con una pérdida con sentir un vacío con haber perdido el sentido de la vida y quiero que entienda en este momento que eso tiene solución porque Dios le está extendiendo la mano y le está diciendo yo te amo y no te quiero ver sufrir de esa manera levántate eso pues desde aquí desde Radio Natividad desde nuestro programa este nuestro programa Renovare Ciencia y Fe hoy queremos darle esa buena noticia que Dios sigue caminando sigue haciendo milagros que Dios resucitó que Dios está vivo y que los invitamos a acercarse a la iglesia a los movimientos de la iglesia los invitamos a formarse a capacitarse los invitamos a llevar a sus hijos a esos grupos de oración a esos encuentros a esos talleres y retiros espirituales lleven a sus hijos ese es el regalo más grande que podría darle porque si ellos tienen a Dios en el corazón y saben que deben pedir pues esas heridas tumores o esos pecados que son esas enfermedades del alma no tendrán poder sobre la persona si Dios está a nuestro lado así que de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar allí por formar parte de esta familia de Radio Natividad por formar parte de esta familia de la iglesia católica por formar parte de todos estos movimientos yo los invito a seguir caminando a creer en la construcción de la civilización del amor a creer que para Dios todo es posible Jesús yo confío en ti no hay casualidades no existen las casualidades no es suerte wow que suerte que yo estaba escuchando hoy el programa que casualidad que estaban los licenciados allá hablando no es Dios quien está obrando en nosotros es Dios que obra en usted y que llama su puerta y que le está diciendo perdónate a veces nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos saber que somos personas sensibles que somos personas vulnerables a pecar y que podemos cometer los errores perdonarnos y perdonar a las demás personas que están a nuestro alrededor esto es importante tomar decisiones Dios siempre quiere Dios está con nosotros protegiéndonos dándonos amor fortaleciéndonos constantemente así que si queremos ser felices si queremos ser plenos sentir gozo dicha paz en nuestros corazones simplemente abramos el corazón a Dios que está allí pendiente esperando por nosotros muy bien así que bueno hoy estamos llegando al fin al final de este hermoso programa de este trabajo en equipo que estamos realizando todos aquí por ir llevando en vasijas de barro la gracia de Dios aquellos que quieren recibirla por eso lo más importante es la disposición es sumamente importante no importa en la condición que usted se encuentre no importa en el dolor la tristeza el duelo que usted se encuentre tenga la disposición de buscar a Dios y el vendrá y lo llenará de su gracia de su amor de su misericordia y le concederá esa esa bendición para levantarse y seguir adelante no cuelgue la toalla no se dé por vencido si usted tiene un hijo rebelde si usted tiene un hijo grosero si usted tiene un hijo que va por mal camino no pierda la fe Santa Mónica ¿cuántos años oró por San Agustín y por su esposo? yo los invito a irnos formando y preparando en esta vida de santos en estos testimonios de santos léalos y se dará cuenta que no nacieron santos no nacieron santos la gracia de Dios la oración de una madre o de un padre ayudó a que la gracia de Dios los ayudara a alcanzar esa santidad por eso mamá y papá los invitamos a formarse a sanar toda herida del corazón para que puedan tener claras las metas establecer los hábitos que los lleven a esas metas sobre todo el alcanzar la nueva Jerusalén alcanzar esa eternidad esa es la mayor meta que todo cristiano y que todo católico tenemos así que bueno por hoy nos vamos despidiendo bien recordar el tiempo de Dios es perfecto estamos aquí y ahora y por alguna razón fue que Dios nos ha escogido a todos ustedes para estar aquí estuvimos para ustedes bajo la dirección bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén la licenciada Sol Rondón y el licenciado José David Redondo hasta el próximo miércoles y desde hoy ya empezamos a orar por el nuevo por el siguiente programa y también les pedimos a ustedes que nos coloquen en oración para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra bendiciones bendiciones para todos llegamos al final de renovar es ciencia y fe Jesús yo confío en ti desde este momento comenzamos a trabajar en un nuevo tema Dios los bendiga